Miedo, envidias y traiciones En la mafia están presentes Hay que tener precauciones Y ser muy inteligente Cuidar muy bien las acciones Y no confiar en la gente Andando en este negocio Es importante el cerebro Si cuentas con buenos socios Puedes lograr el dinero Y para ser poderoso Tienes que riparte el cuero Darle confianza al gobierno Eso es pero un grave error Aunque andes en tus terrenos Debes tener precaución Puedes huir del gobierno Pero caer al panteo Y aquí andamos al llavazo Y aquí andamos al llavazo pariente Con mi copa curia al mercado viejo Y así nomás mis dos primos Puro pa' delante Es pa' uno En esta inseguridad Han construido visiones Sin lograr intimidar Sin lograr intimidar A los jefes superiores La mafia no va a acabar Aunque les duela señores La mafia es muy importante No afecta a la sociedad Porque a muchos quita el hambre También la necesidad Aunque corra mucha sangre Esa es la pura verdad Con precaución el destino No se le vaya a olvidar Hay que cuidar bien el niño Pues no lo pueden tumbar Y sin hacer tanto ruido Enseñense a trabajar La mafia no va a acabar